Quinto el doce, World Optimist. Sexto el cuatro, Perfect Music. El ganador de esta competencia, Mysterious, fue criado por Aras Blood Horse, Sociedad Anónima, Stud N.I.B., Cuidador Rubén Bavera, Jockey, Carlos Pereira. Carrera ganada por Cuatro Cuerpos, del segundo al tercero, El Pescuezo. Tiempo empleado, un minuto dos segundos con treinta y una centésimas. Largaron. Rápido, sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista, el dos por fuera del cuatro, cuerpo y medio por el lado interior de la pista, las del diez nueve paredes, más atrás el uno. El doce, el cinco, cierra la marcha del once, descontado los primeros metros, el dos por el lado interior, pequeña la ventaja sobre el número cuatro, se viene afirmando rápido los punteros del nueve, también lo hace el número diez. A cuatro largos queda el doce, abrigado hasta el uno, más atrás el cinco, sigue cerrando la marcha el número once, van a enfrentar los setecientos. Dos, cuatro y nueve, estos tres competidores en lucha, se va a sumar por el lado exterior de la pista al diez, a dos cuerpos queda el número doce, a cuatro largos y medio quedan el uno, el cinco, sigue cerrando la marcha el once. El dos quinientos, el dos por dentro, pequeña la ventaja sobre el nueve, entramos el cuatro, abierto el diez, más abierta. Carga del número doce, pisaron la recta final. El dos por dentro, pequeña la ventaja sobre el nueve, quien siente por el lado exterior, se queda el cuatro, gana terreno por el lado exterior de la pista al diez. Desde el fondo entra muy rápido por dentro, echándose dentro el número doce, descuentan ahora los últimos doscientos, el nueve por fuera, pequeña la ventaja sobre el dos, que se resiste, insiste el diez, insiste el doce, el fondo muy abierto, la carga del número once, ciento veinte metros finales, el nueve, pequeña la ventaja sobre el dos, el once que entra muy fuerte por fuera, cincuenta metros, el once por fuera, les tira ventajas al competidor número diez, que pasa al segundo lugar, tercero, el nueve, cuarto, el dos y cruzó la bala. ¡Gracias! ¡Gracias! Dividendos de duodécima carrera, a ganador por la número once, doce pesos, a segundo dos con cincuenta, número diez, a segundo uno con ochenta y cinco, apuesta exacta, once diez, doscientos dos pesos con sesenta, imperfecta, diez once, once diez, treinta y dos con cuarenta, trifecta, once diez nueve, seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta, doble, cuatro once, trescientos doce pesos con veinticinco, triplo nueve, cuatro once, mil seiscientos sesenta y seis pesos con ochenta.